Heráclio Cepeda, escritor, poeta y novelista mexicano, nacido en 1937 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 1980 recibió la medalla conmemorativa del Instituto Nacional Indigenista. Es premio nacional de ciencias y artes en el área de lingüística y literatura. Su obra principal es una tetralogía dedicada a los cuatro elementos. Las grandes lluvias, tocar el fuego, sobre la tierra y el viento del siglo. Presente en la Feria Internacional del Libro 2015, Universidad Veracruzana.